Así de sencillo puedes agendar tu valoración médica online. Paso número 1. Nos contacta por nuestras redes sociales o por el 800 columna. Paso número 2. Agendar una valoración médica online sin salir de casa. Paso número 3. Se le enviará una guía rápida para saber tomar su valoración médica online y una forma para realizar su pago. Paso número 4. Realiza pago y se confirma su cita. Paso número 5. Estar pendiente de la llamada del médico en la fecha y hora de tu consulta, ya que se pondrá en contacto contigo por una videollamada por WhatsApp e iniciar la valoración médica online. Así de sencillo. Agenda hoy mismo al 800 columna o envíanos un mensaje directo.